La Base Marambio está situada en la isla Marambio sobre el Mar de Hueve, muy cerca de la península Antártica. Es una base argentina permanente, inaugurada el 29 de octubre de 1969. Cuenta con una pista de aviación que permite operar durante todo el año, rompiendo el aislamiento invernal del continente antártico. La Base Marambio constituye el principal punto de apoyo argentino a través del transporte aéreo, con capacidad para brindar a las bases antárticas evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de personal y lanzamiento de cargas y correspondencia. En noviembre del 2010, fue sede de una sesión del Consejo Federal de Salud, en la que se incorporó a la Antártida al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.